La central sandinista que dirige Roberto González presentará una propuesta diferenciada en la negociación del salario mínimo este año, donde propone que el sector Pymes y Conimipymes sea del 5% y el resto de sectores de un 10%. De tal manera que hay quienes aquí están planteando, por ejemplo, hemos estado consultando todos estos números, respecto a este tiempo, hay quienes están planteando que la economía no aguanta dos dígitos y que entonces habrá que ponernos de acuerdo en cuál es el porcentaje más apropiado. La CST quiere hacer la siguiente consideración. Vamos a presentar esta propuesta, pero en última instancia, si aquí en la discusión, alguno de estos criterios tiene que ser revisado para los trabajadores, para la CST, en todo caso, si se va a aplicar uno de los criterios que establece la ley, que no es lo correcto, pero en todo caso, nosotros nos pronunciamos no por el de la tasa de inflación, nos pronunciamos por el criterio que mejor favorezca a los trabajadores y es el que indica la tasa de crecimiento arriba del 9% apropiado. Todo este planteamiento también, por si acaso a alguien se le ocurre, van a haber detractores, van a descalificar nuestras propuestas, pero estamos consultando esta propuesta, nos estamos reuniendo con varios sectores productivos y empresariales, por lo tanto, entonces, el tema ese famoso de la canasta básica, nosotros creemos que es un tema que también se debe revisar, es un tema que también debe considerarse para el futuro, el ponernos de acuerdo en una canasta básica realista. González recordó que en enero ya se aplicó el incremento salarial en el sector zona franca. Ese acuerdo tripartito, que es en base a un acuerdo tripartito, estableció cinco años de aplicación de ajuste del salario, este es el último año en el que se está aplicando este ajuste del salario del 8.25 y por lo tanto, entonces, también nos estamos preparando para, a mediados del año, ya la nueva negociación de un nuevo acuerdo tripartito para estimular que haya más inversión, que haya más generación de empleo y que mejore un poco el salario de los trabajadores de zona franca. Noticias 12, Darlene Tellez